Nos hemos querido acercar hoy domingo precisamente para transmitir apoyo y aliento a quienes están aquí a pie de muelle, pues trabajando intensamente por recoger de manera digna y decente a todos aquellos que hubieran del hambre y de la muerte. Y bueno, he tocado la casualidad de que anoche a las dos y media entró un cayuco y ahora mismo dos con más de 330 personas. Y yo no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno de España mire para Canarias nos reciba, nos atienda, ponga un mando único y desde luego toda esa solidaridad que nos parece bien que muestra en otras ocasiones con otros países, no la está haciendo con Canarias. El hierro está que no puede más, o sea, los recursos de la isla están totalmente colapsados y por mucho que derivemos para otras islas, que también empiezan a estar colapsadas, seguimos teniendo el grave problema de más de 3.000 menores no acompañados, que son niños y niñas, como han podido ver ustedes en primera línea, que se te parte el alma. Y al final, pues los recursos se colapsan. Necesitamos que el gobierno de España mire para Canarias, articule los medios. Ahora mismo yo he podido hablar con los dirigentes de Cruz Roja, he encargado que intenten colocar un pequeño hospital de campaña porque esto va a continuar. He hablado con el presidente del Colegio de Médicos porque tenemos dificultades para contratar médicos y vamos a tirar de la Asociación de Médicos Jubilados para ver si conseguimos que también se puedan desplazar para no dejar desabastecidos los centros sanitarios de la isla, que están dimensionados para la población de una isla, que es la que tenemos. Nosotros solicitamos en primer lugar que haga el convenio con Cruz Roja para poder tener los servicios médicos aquí, como se hizo en el pasado. Solicitamos que se reúna a la Comisión de las Comunidades Autónomas para que los menores no acompañados, que ya tenemos más de 3.000, pues puedan ser distribuidos en las distintas comunidades. Pero es que en una situación de emergencia, tú en cualquier emergencia no tienes siete generales, tienes un general que es el que manda y organiza. Aquí tenemos seis, no puedes estar durmiendo a la intemperie después de siete días de travesía con el frío en el asfalto. Es que es indecente lo que están haciendo con Canarias y con toda esta gente. Gracias por ver el video.